a la escalera de este lado claro que sí en la ruta interminable detrás de los artistas los que intervienen en este movimiento urbano spm que día tras día está tomando fuerza en esta ocasión estoy en jota a estudios y precisamente me encuentro con dj alex santana dj alex santana hermano cómo te sientes bien gracias a dios aquí contigo que de nuevo tú sabes que bueno tú sabes que esto es la escalera tv show pero versión redes sociales activo hermano hablemos de música hablemos de producción qué tiempo tú tienes pregando con estos instrumentos yo tengo 10 años pero no estaba profesional si no era una computadora en colmado y apoyando fruto y luz demo y cosas ahí demo demo que yo estaba era amiga de amigo de jay seco en ese tiempo ok y el don se me trajo el fruto y luz demo el fruto y luz siete días tengo un recuerdo yo apoyando apoyando ahí hay y gracias a dios siete años me mandaron el equipo personal de tengo avalón cajeta monitores para voz para mezcla para todo eso dime una cosa dj alex el conocimiento que tú tienes para crear un instrumental lo aprendiste así apoyando el pasito metiendo mano o fuiste a que siguió a una escuela de música a una escuela de esta tecnológica para conocer el manejo de de la creación de instrumentales fue mi padre para bajista y guitarrita y luego yo me puse estudiar por no hablar con futuro en ese tiempo a tocar piano una escuela de pop de renví cosas románticas y ahí fue que yo comencé aprendiendo piano esa escuela donde está eso fue uno suede eso fue y la la cosa del ayuntamiento ahí ok entonces tú tienes conocimientos por lo menos primarios de música o sea tú conoces los acordes las notas las melodías exactamente menor mayor cuando es séptima tercera cuarta quinta cuando baja ciclo armónico menor mayor me estás hablando en un idioma que yo no entiendo me está hablando en chino pero ok que bueno entonces pudiéramos decir que trabajando ya a un nivel profesional con aparatos ya de última tecnología qué tiempo tú tienes en este año fue él mandó su equipo en diciembre y comencé al mayo a final de febrero qué bueno cuál ha sido el resultado de tú empezar a hacer música ahora con equipos a ese nivel bueno no a la misma calidad a gente en un micrófono en una no que que pongan un chingo de brillo ya que en esa calidad no vamos a poner por ahí va a convierte con otro tema no el mismo resultado queda así aunque quede bien con su brillito pero cuando ya está por el lado un buen micrófono una buena tarjeta y los proyectos originales todo que tengo ahí todo eso ya son un trabajo profesional es importante esto y mira muchas veces yo le digo a artistas que me preguntan alexi cómo tú escuchas esta canción y como que a uno a veces le da como apuro decirle que esa mezcla está charro que esa canción está fea está mala y uno le dice mira la mejor forma de tú darte cuenta si tu tema está bien es tú comparándolo con un tema de uno de esos artistas ya de santo domingo compáralo y date cuenta el nivel de 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 la mezcla del tiempo de de cómo suena de esos sonidos que se quedan estirio si tú si tú lo sientes porque realmente hacer una canción en un estudio profesional da de que hablar del artista sí y eso le da nivel se puede subir el nivel como bajarlo dime una cosa en tu trabajo aquí en jota estudio algún tema tú has hecho que ha conseguido cierto grado de sonido aquí en san pedro macorís no yo como el estudio en prota vigente y estaba con un amigo mío allá afuera y eso yo trabajando en iberia y no tampoco mucha policía del estudio trabajando con él trabajar también con durán con un sempapate brayan santana y esos personas ok pero en lo que tú has hecho algún tema de lo que tú has trabajado ha tomado alguna fuerza no fue una tira le hicimos un experimento de masacre el cuerpo adecente re este muerto de su vuelto tú los andan y tiene letra ti te vendieron sueño de ese estilo que tú tienes monkey sigue siendo el dueño por lo menos roche y lo transporte yo te iba a trabajar con masacre pero lo vi un poco como 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 variando mucho y yo voy a parte de eso pero eso subió a Andalofo como 23 mil reproducciones y todo eso y ese tema lo hiciste tú si es un freestyle dime una cosa los instrumentales que tú haces en qué género musicales tú trabajas o sea tú te quedas solamente en lo urbano llámese dembow r&b hip hop trap o también si viene un bachatero un merenguero un salsero tú también lo inventarías le trabajo pero yo estoy viendo los equipos en vivo o semi si yo sé si viene un bachatero monta y está en vivo yo puedo ponerle los bongos de aquí de la guira se calmato eso y cualquier cintador un pan un sueno electrónico se lo agrego a eso ok perfecto es bueno saber esto dj alex santana porque no sólo los jóvenes están decidiendo grabar en música urbana también hay jóvenes que dicen no yo lo que quiero grabar bachata yo lo que quiero hacer salsa y aparecen por ejemplo yo tengo una amiga que me tiró en estos días hay alex y que quiero que quiero grabar pero yo lo que canto es música romántica y me están diciendo que si yo no hago música urbana no me voy a pegar yo les eso es mentira mentira usted puede grabar en el género musical que usted entienda que se sienta cómoda y si está para usted el éxito y el sonido lo va a conseguir hasta con bolero si dime una cosa hermano un artista que quiera trabajar aquí contigo y acercarse y que tú le hagas algún instrumental yo no quiero que tú me desprecio sencillamente que me digas si si no hay ningún protocolo que tú se la pone en chino una gente que que alguien venga a trabajar contigo no hay inconveniente con eso no no hay no hay tú tienes las puertas abiertas todo el mundo 15 pm qué bueno importante importante esto porque a veces hay estudios por lo menos que en san pedro no me he dado cuenta pero conozco de lugares donde tienen ciertos requisitos y hay veces que hay artistas no por la condición económica sino por por la posición social de donde vienen que le cierran las puertas bien desde tu óptica como tú ves el movimiento urbano en san pedro de macorís bueno aquí hay mucho talento en verdad pero tienen que organizarse primeramente registrar los temas en plataformas y tratar de innovar su letra su flow y tener disciplina que son los proyectos si no tienen si tienen talento disciplina no van para ningún lado a que tú llamas disciplina en un artista disciplina es tener comunión armonía con los productores y con los mismos artistas y su fama no te ha pasado con un artista que tú que tú le grabas hoy y al otro día vale pero yo quiero mi tema mándame el tema no te han montado esa presión porque hay artistas que graban hoy y ya mañana quieren que entren en el tema en tu trabajo como productor que tiempo tú te tardas mezclando ecualizando poniéndole los toques y el sazón a un tema para que quede profesional eso ya se depende mayormente de la artista y la artista no se está cantando y no da mucho tono en la instrumental ya tiene que correr todo no me lo da y que tú tú afinar a buscar el tono donde caigan pero si no te tallas tiene bien su vocal tiene buena comprensión la voz buena cosa ya lo que es ideas cosas sencillas la producción de los arreglos pero más o menos qué tiempo tú te tardaría con un artista para mezclar como pues cinco días tres días a dos días depende depende del arreglo que sea ok si es un artista que queda brega porque el artista que dan brega que cantan malo que son gallos entonces con eso hay que durarte una semana así mismo wow esto es fuerte esto es fuerte interesante saber estos datos y qué bueno que tú tienes una percepción en general de que el movimiento urbano aquí en san pedro macorís está cogiendo otro tono otro color otro sazón dime algo en la parte de ustedes como productores y eso yo lo toqué precisamente con el heredero quien es un máster en conocimientos sobre las regalías y ese dinero que se mueve en las plataformas digitales como bailan ustedes los productores con respecto a los instrumentales el tema se mete se metió un éxito ese tema es viral no nacional sino hasta internacional está corriendo la parte que le corresponden a gente como tú que hace la música eso ya es un depende depende si bien que viene un heredero viene aquí por ejemplo sí y yo estoy trabajando con el cielo me da por ejemplo ni un chavo ni nada yo tengo que por ejemplo con una gran parte del derecho porque de ahí la producción aunque le toca uno también pero por la escritura y también me toca otro por el máster a ti tocan dos regalías si por hacer el tema y por hacerla el instrumental y hay otro tipo de negocio que si tú no quieres dar el derecho en parte del derecho al bruto tú le paga algo extra más al tema el instrumental de cada un trecho de instrumental todo tuyo pero eso le depende de la negociación de precio yo no me quiero enredar en esto yo soy artista por ejemplo yo soy artista y yo te digo dj alex cuánto cuesta tu instrumento instrumental para este rap que voy así tú me dices eso cuesta cinco mil pesos yo vengo y te entrego cinco mil pesos por ese instrumental y ese instrumental con mi canción explota nacional estoy pegado no pegó con una mosca en una pared te toca el cuarto a ti me toca por defecto la regalías y por defecto 5 mil por defecto que regalías porque eso ella parte de la de la de la composición de la música por ser parte de la obra musical que se llaman públicos el público que es el crimen el crimen es lo que paga la plataforma publicidad regalías te paga si tú te necesito un vídeo calentante nosotros tocando porque siento parte de la obra de la música o sea que independientemente de los cinco mil que yo te di por hacerme el trabajo ese tema pegado hay que yo tengo que sacarte tu borona totalmente y cómo se hacen esos acuerdos o sea porque ese artista puede venir vamos a suponer vino de san juan de la maguana y grabó aquí ya se fue y tú no lo ves más pero el tema se metió y tú dices ese tema mío o sea ese instrumental lo hice yo como tú te pones en contacto con ese artista para que te saque lo tuyo no porque antes de eso se trabaja por plataformas cuando ya ven aquí por ejemplo ya el tema de la plataforma ya se registra en todas las plataformas digitales o sea que tú tienes una medida de seguridad de que tú registras antes de entregar exactamente hablo con el pan 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 por ciento pan pan así que se trabaja ok mira estas son cosas chupi estas son informaciones importantes porque ahora mismo todo está dando dinero en lo que tiene que ver con la música y qué bueno que dj alex santana tiene bastante conocimiento sobre ese dinero que se está moviendo sí sí yo creo que fue asesorado por el mismo el mismo heredero ellos se manejan en eso qué bueno finalmente artistas locales que tú le estás trabajando ya me mencionaste a masacre que otros artistas tú trabajas creo que en una entrevista anterior que yo había hecho en estos días estuvo aquí que wonder que también tú le trabajas a él en un álbum con él no me quiso la información del álbum que no sé cuál es el misterio mayor guardado perfecto con que otros artistas tú trabajado locales locales yo no como te repito el estudio está vigente con la buena también la pandemia todo mundo con miedo y eso voy a inventar para el artista hacer más colaboraciones con un con dariembo por ejemplo con fulanito exactamente y así pero esto tampoco un oficio por la pandemia tampoco entonces que esto pase para que los artistas puedan venir solamente nada en tus redes sociales para que la gente puedan acceder y buscar tus servicios en mayúscula j punto a estudio es en instagram y el facebook también ahí te encuentran sin inconveniente y tu canal de youtube tú tú subes pedacitos de los instrumentales que tú haces ahí no ya voy a comenzar pronto porque porque ya compré los programas originales para que no hagan poco de radio por el instrumento y los derechos los programas de matrización de mezcla todo eso ya lo compramos oye tú estás trabajando con una visión bastante profesional eso para que nadie te corra por tercera gracias a dios y a j joel hay un buen ah pero qué bueno ese es quien está inyectando todo bueno son las palabras de dj alex santana quien jota a estudios uno de los productores de la nueva generación haciendo un excelente trabajo nosotros continuamos con más esto es escalera tv show versión redes sociales